¿Qué es la renovación constitucional en la macrozona sur? Los delitos justamente ligados a los incendios y también tenemos una mayor cantidad de personas detenidas, muchos de ellos con órdenes pendientes en la justicia, muchos de ellos manejando vehículos que tenían en cargo por robo, muchos de ellos manejando vehículos en su interior con droga o con armas. Además, hemos logrado también decomisar justamente armas en la macrozona sur a partir de esta excepción. Son situaciones que, por supuesto, son del día a día, son muy técnicas. Uno cuando visita la zona o cuando conversa con el alto mando, en este caso de carabineros, hay un trabajo que se ha valorado justamente en las cuatro provincias de la macrozona sur que están con estado de excepción. Por lo tanto, los argumentos son los mismos, pero van tomando fuerza conforme pasa el tiempo y nosotros como gobierno en eso hemos sido consecuentes de que vamos a insistir en los estados de excepción, por supuesto, hasta el último día de nuestro mandato, porque así lo definimos, porque consideramos de que ha sido positivo y no solamente nosotros. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda, más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.